¿Qué tal estáis todos? Hola, soy Weisin Uy, mira que bien, se ha responado el tanque aquí Venga, vamos para arriba Vamos para arriba A ver, a ver... ¿A qué le doy? Otro, 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 otro Vale, vamos para allá Venga, es igual, fin de la historia Vamos a conquistar Vamos a conquistar Los conquistadores Esta vez me toca el avión Vámonos Vámonos Que me toca el avión Ahí estáis, ahí estás Ahí estás Ahí estás, tú eres mío Tú eres mío Venga, hombre, por Dios Tú eres mío ¿Pero cuánto le cuesta morir a este hombre? Por favor Por tu tatis ¡Muere ya! Pero bueno, estáis viendo ese tanque Nada ¡X! Vamos a capturar a Chicos, a capturar a se ha dicho Porque estas ya están capturadísimas Y además sonrientes Pero ah, está triste y deprimida Por eso es que ha pasado del azul al naranja Porque se ha deprimido Se ha vuelto contraria Se ha vuelto insurgente Tenemos que ir... Pero no hay nadie aquí No hay nadie en esta bandera Yo me escondo aquí En este árbol Me pongo aquí Soy una planta Soy una planta, ¿eh? Soy una planta No me disparéis No voy en contra de nadie Joder, estoy capturando yo solo la bandera De A Soy una planta ¿Eh? Una palmera Mira un pájaro que viene por aquí Que soy una palmera Por eso viene el pájaro Porque no tiene nada contra mí Bueno Ya estamos aquí Y se supone que hay una tanqueta libre En el mapa siempre me dicen que hay una Pero aquí yo no veo... Uy, mierda Mierda, mierda, mierda Me ha pillado Mierda que me ha pillado Mierda Venga, ayudadme Ayudadme A ver, venga ¿Qué quieres? ¿Ven por aquí? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Eh? Ya veo lo que quieres Eso quieres Eso quieres Eso quieres Me cago en la mar, son dos ya Voy a hacerles el lío Voy a hacerles el lío a los dos Cucu Cucu Estoy aquí arriba Estoy aquí arriba No me veis No me veis No me veis No me veis Ven aquí tú Ven aquí tú Ven aquí No hombre, no No te distraigas No te distraigas Y tú Tú vas a tener C4 para un rato Ahí estamos ¡El C4ero señora! ¡Ha llegado el C4ero! ¡Tenemos C4 de todos los colores! ¡Los tenemos blancos, rojos y marrones! ¡Los tenemos para señoras altas y también esbeltas! ¡Para señoras estudiosas! ¡Para bibliotecarios! ¡Para señores de circo! ¡Y el C4ero señora! ¡Ha llegado el C4ero! ¡No se olviden de coger su cupón de descuento para la próxima! ¡Perfecto chicos! Pues ya está Hemos hecho a C4ero como unos reyes Eso no nos lo quita nadie ya Ya me maten aquí Me maten aquí mismo en esta bandera Matadme en esta bandera si osáis Que aún así os he secuestreado Y he matado vuestro helicóptero Y os he chuleado Os he chuleado Perderemos la batalla No la guerra ¡No! 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 Está bien Está bien, ya está Que se capture sola la bandera Yo me voy Yo me voy porque me da un terror Venga que he visto que hay vehículos He visto que hay vehículos ¡Imponible! Tenemos una moto Bueno Vale Una moto Bueno al menos tengo C4 y una moto Seré El motorista fantasma Vamos a ver que tal nos sale Venga Que esto lo siento diferente yo Lo siento en mis piernecillas En mis rodillas Cuando a mi me pican las rodillas Es que voy a asesinar a mucha gente en la batalla Así que vamos por allá Esto es otra manera de ir por la Hombre esto es otra manera de ir por el desierto Que diferencia por dios De ir corriendo a ir en una motaca como esta Que tiene que tener por lo menos 1500 caballos Centímetros cúbicos Ay cuidado Cuidado Despacio, despacio, despacio Que no hemos conducido moto nunca Disaster Relájate Te ponen en un campo de batalla y te vuelves loco Te vuelves loco ¿Cómo? Que están atacando B No pasa nada Aquí hay un tío No Están atacando B ¿Verdad? Bueno pues no pasa nada No te preocupes porque mira Mira quien llega al rescate Llega el Disaster Al rescate Que están atacando B No pasa nada Una de C4 Vamos a ponerle 4 para que tenga sobra Y el C4 Señora Ha llegado el C4 A su barrio Estamos matando helicópteros Matando tanques y tanquetas Nos da igual lo que sea Mientras se mueva Tiene muerte Ese rack Mira lo que trae el amigo Vaya pedazo de coche Cuidado Un helicóptero Pero quítate de aquí Que nos van a matar a los dos Que nos van a matar a los dos Y yo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si puedo yo Es que no voy a poder No voy a poder Está lejísimos Nos van a matar Me van a matar Chicos Me van a matar Venga, venga, venga Acércate Acércate a mi Aquí doy el conductor ¡Muere! Muere cerdo Si tuviese el RPG Es que te iba a dar Pero hasta en el carnet tío Hasta en el carnet de identidad De guerra Vámonos Vámonos Que están atacando bandera Y además ahí vamos a morir seguro Pero bueno ¡Una mina! Será que... Ay... En fin Hasta ahí las aventuras del motorista fantasma ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Criki! ¡Ay! ¡Otra vez no tengo vehículo! ¡Taxi! 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 Será posible ¡Criki! Tranquilamente Tranquilo pero sin pausa Ahí está Estoy muy lejos Estoy tomado por saco Me dicen que estoy muy lejos Estoy lejísimos ¡Lejísimos! ¡Lejísimos! Tienes lo que hay ¡Pero mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Me cago en la mar! ¡Casi! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que enamorquil me cargo hoy un helicóptero con el RPG! ¡Me cago en la mar! ¡Ven aquí! ¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte! ¡Mierda! ¡Paso de él! ¡Paso de su culo! ¡Posible! ¡No es posible! ¡No es posible! ¿Pero quién me dispara ahora? ¿Quién me dispara? ¡Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy capturando una bandera! ¡Estoy capturando una bandera! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Dios! ¡Por qué poco! ¡Ven aquí! ¡Me cago en la mar! ¡Que vengas aquí! ¡Eres mío! ¡Pero cómo se ha desviado ese misil! ¡Ven aquí! ¿Cómo se ha desviado ese misil? ¡Ven aquí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Es como a mí me gusta! ¡Ahí sí! ¡Es como a mí me gusta! ¡Armor kill, chicos! ¡Vengo andando! ¡Pero me mete un helicóptero! ¿Tú qué eres? ¿Eh? ¡Now? Gracias por ver el video.